Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre el estoicismo. Es un vídeo muy importante para mí, porque esta corriente de pensamiento ha cambiado mi vida en todos los aspectos. En mis relaciones personales, en mis negocios, en mi desarrollo personal, en mi manera de enfocar el futuro, de enfocar mi vida. Es por ello que pido, por favor, que presten atención de principio hasta el final del vídeo. Que pongan su atención plena en los contenidos que voy a desarrollar a continuación. Este no es un vídeo para escucharlo de fondo mientras hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque es un vídeo que puede cambiar la vida de muchas de las personas que estén detrás de la pantalla ahora mismo escuchándome. He estructurado este vídeo en 10 puntos diferentes. En 10 puntos que han sido los, para mí, 10 aprendizajes más útiles del estoicismo. Vamos allá. El primer punto es la aceptación del destino. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que el destino esté escrito o no esté escrito. Esto simplemente tiene que ver con centrarnos en aquello en lo que podemos influir. Centrarnos en aquello que podemos afectar. Y literalmente lo único que podemos afectar son nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Es decir, lo que aflora de nuestro interior, lo que sale de dentro de nosotros mismos. El resto de cosas son totalmente externas. Yo no puedo evitar, no tengo la capacidad de evitar que el techo que me protege ahora mismo caiga sobre mí y me arrebate la vida. No puedo evitar que aquí fuera, ahora mismo, aunque parece un día soleado, se desate una tormenta. No puedo evitar que asesinen a toda mi familia en la calle esta tarde. No puedo evitarlo. Lo único que puedo controlar es todo lo que tengo dentro de mí, dentro de mi persona. Todo lo que pienso, lo que deseo y lo que decido materializar ejecutándolo en forma de mis acciones. Es de lo único de lo que soy dueño. Cuando entiendes esto, entiendes que el destino viene como viene y eres incapaz, totalmente incapaz, de modificar cómo van a venir las cosas hacia ti. Entonces lo único que te queda es centrarte en hacer o en reaccionar lo mejor que puedes en cada situación. Es decir, venga como venga la situación, pase lo que pase a tu alrededor. El estoicismo nos dice que debemos centrarnos en reaccionar lo mejor que podamos, en tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos en la situación que nos atrape en cada momento, en la situación que nos rodee. Y además, yo he pasado a entender la vida como un conjunto de circunstancias que se encadenan una y otra vez, que se suceden a sí mismas una y otra vez de forma ilimitada y perpetua. Es decir, lo que pasa no sabemos si es bueno o es malo. Aunque X cosas se sientan mal o nos hagan sentir mal en un momento dado, nunca sabemos cómo eso va a afectar en el futuro o lo que puede venir gracias a eso. Es decir, tener una ruptura amorosa se siente mal en un principio, pero a lo mejor ese es el click que necesitabas para de repente irte a otro país a cambiar el chip. Y a lo mejor en ese otro país encuentras las oportunidades que siempre buscaste durante toda tu vida. Nunca sabemos si algo es bueno o algo es malo. Esto se enseña perfectamente, se puede ver perfectamente en una famosa historia, o es como un cuento chino, que dice lo siguiente. Había un maestro en un pueblo chino que tenía un hijo. Pues bien, el hijo un día sale a caminar por el bosque y vuelve con un caballo, un pura sangre, una bestia. Entonces todo el pueblo va al maestro y le dice, oye, tu hijo se ha encontrado un caballo. Qué bien, qué buena noticia, ¿verdad? Y el maestro les responde, quizás. Luego al día siguiente el caballo huye, huye del pueblo y lo pierde. Y entonces todo el pueblo va y le dice al maestro, el caballo se ha escapado, qué mala noticia. Y dice el maestro, quizás. Una semana después regresa el caballo con otros siete caballos, igual de genéticamente privilegiados que el primer caballo. Entonces todo el pueblo acude al maestro y le dice, ahora tenemos ocho caballos. Qué buena suerte, ¿verdad? Qué buena noticia, dice el maestro, quizás. Poco después los caballos se asustan y uno de ellos le da una patada a su hijo y le parte la pierna. Y todo el pueblo acude al maestro y le dice, oye, ha pasado esto, qué mala noticia, qué mal. Y el maestro vuelve a responder, quizás. Poco después viene el ejército chino a convocar a todos los varones del pueblo en edad y condiciones de pelear para llevárselos al ejército, a la guerra, donde después acabarían muriendo todos. Pero el hijo del maestro no pudo ir con ellos y no murió por tener la pierna rota. Y le volvieron a decir al maestro, qué buena noticia, tu hijo se salvó. Y él dijo, quizás. La moraleja de esta historia es que nos van a venir todo tipo de circunstancias una y otra vez, como si fueran las olas del mar. Van a llegar a nuestra vida todo tipo de circunstancias. Y nunca podemos saber si realmente son buenas para nosotros o son malas. Yo viví una historia parecida. Yo vivía en Los Ángeles. Mi sueño era quedarme en Los Ángeles. Quería quedarme allí. Por una situación difícil en casa, problemas familiares, antes de que yo llegara a montar mi negocio en Los Ángeles, me llamaron y me dijeron, Pedro, esta es la circunstancia que tenemos en casa. ¿Una mala noticia? ¿Mala o buena? No lo sé. La cuestión es que hizo que yo abandonara mi pequeño sueño americano y volviera de Los Ángeles a Tenerife. En Tenerife llevaba tiempo viviendo en grandes ciudades y me agobié. Entonces decidí irme a Madrid. De hecho, tiré una moneda. Cara, Madrid, Cruz, Barcelona. Salió cara y fui a Madrid. En Madrid monté la primera pollería y me fue muy bien. Y ahora, a día de hoy, todo el mundo me dice, oye, pues qué suerte que te pasó eso y acabaste viniendo a Madrid, ¿verdad? Y yo digo, quizás, no lo sé. A lo mejor me hubiera quedado en Los Ángeles y a día de hoy sería un vagabundo. A lo mejor sería un multimillonario en Silicon Valley. A lo mejor me hubieran atropellado y hubiera muerto. A lo mejor estaría profundamente feliz. Entonces, lo único con este enfoque estoico, en lo único que me centro, es en asumir las cosas tal y como llegan a mi vida, tal y como vengan. Y reaccionar de la forma que mejor y buenamente posible pueda. En tercer lugar, el estoicismo nos enseña a practicar la autodisciplina y el autocontrol. Es decir, no podemos controlar nuestras emociones. Eso es un hecho. Pero, sin embargo, podemos controlar la acción. Las emociones nos dirán algo, que reaccionemos de X manera. Pero nosotros tenemos el poder de decidir si hacemos caso a esas emociones o no lo hacemos. Y si conseguimos dominarnos y tener ese autocontrol, vamos a conseguir orientar nuestra vida en la dirección que realmente queremos tomar. Porque las emociones siempre nos van a tratar de poner la zancadilla. Son tus emociones las que van a darte una gama y una variedad de excusas infinitas para no hacer lo que tienes que hacer. Van a intentar jugar contigo, jugar con tu mente, trucarte. Van a intentar empujarte hacia la gratificación instantánea y el placer. Pero en el momento que tú aprendes a rechazar ese placer y esa gratificación y, por el contrario, ser consistente y hacer lo que realmente quieres hacer, ahí es donde vas a llegar lejos en la vida. Y no es rechazar la gratificación, ojo, es rechazar la gratificación instantánea. Porque la gratificación llegará. La gratificación de verdad acaba llegando en el largo plazo cuando haces lo que tienes que hacer de forma consistente durante largos periodos de tiempo. Viendo muy poco avance, viendo un 0,1% de avance todos los días. Día tras día, sin fallar. No vas a conseguir el físico de tus sueños ni levantar un imperio de la noche a la mañana. Pero si te centras en trabajar todos los días de tu vida y avanzar un 0,1%, paso a paso, toc, 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 llegarás y construirás hasta el final de tu vida. Construirás lo que querías construir. Ladrillo a ladrillo. Paso a paso. Acabas llegando. Y esa es la verdadera gratificación. Eso es lo que perseguimos realmente. Y obviamente no será fácil. Si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Tengo un vídeo entero en este canal, dejaremos la tarjeta por aquí, que habla sobre cómo dar la espalda al placer y centrarnos en lo que realmente queremos hacer. Recomiendo que lo vean si no lo han visto aún cuando acabemos este vídeo. Pero vean esta hasta el final. Háganme caso. Confíen. El cuarto punto que nos enseña el estoicismo es aprender a apreciar el momento presente. El aquí y el ahora. Veo muchas personas que sufren ansiedad y que sufren depresión. Hay una frase que me gusta mucho de una psicóloga y psiquiatra muy reputada en España que se llama Marían Rojas que dice que la ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado. Las personas que viven deprimidas, las que sufren depresión, las sufren por lo que les ha pasado anteriormente. Porque viven ancladas a las malas situaciones que hayan podido tener en un pasado. Pero el pasado está pasado. Pasó. Se fue. Ya no está aquí. Aquí solo está el presente. Entonces, si esa situación ya no existe, esa situación negativa ya no existe, ¿por qué tiene que perdurar en ti esa mala sensación? Son fantasmas, son ilusiones. No existen realmente, se fueron ya. Solo permanecen dentro de ti. Como decía al principio, lo único bajo lo que tenemos control es lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, el estoicismo, por medio de centrarnos en el aquí y en el ahora, hace que podamos desapegarnos de aquellas situaciones malas que sufrimos en el pasado. Y por lo tanto, facilitará mucho el salir de una mala situación como puede ser una depresión, una ruptura, un trauma. Lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad es un exceso de futuro. Es un miedo. Es una preocupación constante por el porvenir, por lo que pueda pasar por él. Y si me pasa algo malo. Y si todo sale mal. Pero de nuevo, el estoicismo nos invita a centrarnos en el aquí y en el ahora. En el hoy. Entonces, si estás realmente centrado en el hoy y en el ahora, no vas a tener ansiedad por lo que pasa en el futuro. Porque lo que pasa en el futuro, el futuro no existe. No existe. Porque cuando pasa a existir, ya es el presente. No existe el futuro. Futuro simplemente son ilusiones que dibujamos en el aire de lo que podría llegar a ser. Y pensar demasiado en el futuro, lo único que hace es perjudicar al presente. Perjudicarlo y hacer que vivamos con miedo y con inseguridades el presente. La quinta lección fundamental que nos enseña el estoicismo es el practicar el desapego. No tiene sentido aferrarnos a posiciones materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces nos aferramos simplemente por estatus social. Por lo que piensen los demás, por lo que piensen otras personas o la sociedad en general de nosotros. Y cuando entendemos que el estoicismo nos ayuda a esto, que eso es totalmente irrelevante en nuestras vidas, automáticamente se produce el desapego de los bienes materiales del cual estoy hablando. Porque pasas a entender que no tiene ningún sentido. Porque todo lo que importa es lo que hay dentro de ti. Lo que tú eres, en lo que tú te conviertes. Esto no significa que no podamos disfrutar de X cosas. Significa que tenemos que aprender a disfrutar de las cosas sin depender de ellas. No puedes depender de tener un logo en tu camiseta o un bolso de marca para sentirte bien, para sentirte importante. Puedes disfrutar de un Ferrari, no pasa nada. Me parece lícito y normal. Puedes disfrutar esa experiencia. Pero tu autoestima, tu autoconfianza y tu autopercepción de tu persona no puede depender del coche que vayas conduciendo. El sexto aprendizaje de un enfoque estoico es el aprender a practicar la atención plena. Tenemos que ser más conscientes de nuestros pensamientos, de las conclusiones a las que llegamos y de nuestras acciones, de aquello que hacemos. No actuar por inercia, no ir sin rumbo, haciendo las cosas simplemente porque sí. Es bueno preguntarse el por qué de las cosas, el por qué hacemos cada cosa que hacemos, cada paso que damos. Esto nos permite responder de manera más sabia y consciente ante todas aquellas situaciones que se nos presentan. Y hoy en día es más fundamental y más importante que nunca aprender a practicar la atención plena. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad llena de estímulos. Redes sociales que tratan de atrapar nuestra atención con esos hits de dopamina adictiva para mantenernos consumiendo y consumiendo y consumiendo redes sociales y haciendo dinero a todas esas multinacionales que monetizan tu atención, monetizan tu tiempo en la pantalla. Vivimos rodeados de estímulos comerciales. Las redes sociales quieren hacerte adicto. La industria alimentaria quiere hacerte adicto. La industria del porno quiere hacerte adicto. Vivimos en una sociedad en la que tenemos demasiadas opciones. ¿Quieres ligar? ¿Quieres una pareja? Tienes todas las opciones del mundo. Tienes aplicaciones de dating. Puedes escribirle literalmente a miles de chicas a través de Instagram. Estás a un clic de demasiadas opciones. Vivimos sobre estimulados. Y por lo tanto hemos perdido nuestra capacidad de concentrarnos en una sola cosa. Que es ahí cuando realmente se produce el progreso. Cuando logramos concentrarnos de verdad y poner todo nuestro foco en una sola cosa. Así que es nuestro deber a día de hoy luchar contra la sociedad que nos arrastra y nos atrapa y nos trata de hacer adictos y practicar la atención plena en aquello a lo que realmente queremos prestarle atención de verdad porque sabemos que es bueno para nosotros. El séptimo punto es practicar el autoexamen interno. Es decir, mirar dentro de nosotros mismos y ser autocríticos. Es fundamental. Es importante. Debemos aprender a evaluar nuestras virtudes y corregir nuestros errores. Ser autocríticos. Miro a mi alrededor y veo muchísimas personas que van por la vida sin sentido, sin rumbo y sin razón. Entonces nunca van a poder llegar a donde quieran llegar. Necesitamos mirar dentro de nosotros mismos y hacer autocrítica. Auto examinarnos. Someternos a pruebas. Y en base a la información que se desprenda de ese autoexamen pivotaremos hacia la mejor versión de nosotros mismos. El octavo punto es asumir la responsabilidad personal. Tenemos el poder de decidir cómo respondemos a las circunstancias y a las condiciones y situaciones que nos rodean. Porque recuerden que nosotros somos los únicos dueños de nuestras acciones, deseos y pensamientos. Nadie más. Tu circunstancia y todo lo que te rodea no tiene nada que ver. Esto es como la historia que he contado varias veces de los barcos. Un barco no se hunde por tener agua a su alrededor. Un barco solo se hunde cuando entra agua dentro de sí mismo. Pues esto es lo mismo. Deja de echar la culpa al gobierno, a tu jefe, a tu novia, a que no hay trabajo, a que todo está muy caro, a la inflación, a la guerra. Deja de buscar culpables, deja de buscar responsables. Mira dentro de ti mismo y asume tu responsabilidad. Y asumir tu responsabilidad también es tomar riesgos e ir con todo. Te voy a contar una pequeña historia que me encanta. Hernán Cortés, que era un conquistador, tenía una conducta muy conocida que era la de quemar los barcos. Es decir, llegaba con su ejército en las naves, atracaban en la orilla, se bajaban e iban a conquistar todo ese territorio. Entonces Hernán Cortés decía quemen los barcos. ¿Por qué? Porque quiero, quiero que mi ejército, el grupo de personas que han venido conmigo a esta emisión, entiendan que no hay vuelta atrás, no hay rendición. O sea, no existe la opción de volver al barco y volver atrás a casita. Tranquilitos, no. Quemamos los barcos y eso ya no se puede hacer. Es decir, ahora hay que ejecutar y hay que cumplir la misión sí o sí, hay que conquistar este territorio. Hay que asumir la responsabilidad y entender que no hay vuelta atrás. Y cuando asumes la responsabilidad personal tienes que ser capaz de quemar tus barcos. De que aunque tengas vuelta atrás tienes que ser capaz de someterte a la ilusión de que no tienes vuelta atrás, de que tienes que ir hacia adelante con todo sí o sí. El noveno punto que nos enseña el estoicismo es el de practicar la gratitud. Es decir, de estar agradecidos por lo que tenemos y por lo que somos en lugar de vivir amargado y estresado por todo aquello que queremos conseguir, por todo aquello que nos falta, que aún no tenemos. Y sobre todo, entender que la felicidad está dentro de nosotros mismos. Que realmente no hay posesiones materiales ni circunstancias de otras personas que puedan hacernos felices. Tuve en el podcast hace unos meses a Pepe el Estoico, un referente del estoicismo a nivel España y decía una frase que me pareció fenomenal y decía Si no eres capaz de ser feliz con un café, tampoco lo vas a hacer con un Ferrari. Y esto lo único que dice es que la felicidad reside dentro de nosotros mismos y de nuestra capacidad de encontrar esa felicidad y atraerla como si fuéramos un imán. El décimo punto que sostiene el estoicismo es la capacidad de enfrentar el miedo y la adversidad. Una persona estoica debe ser valiente y debe ser resiliente. Es decir, debe caer y levantarse. Y si se vuelve a caer, se vuelve a levantar una y otra vez. El estoicismo nos dice que las dificultades son oportunidades para crecer y fortalecernos. Las dificultades son oportunidades para convertirnos en una versión cada vez mejor de nosotros mismos. espero que esto haya sido de ayuda. Se acabó el vídeo. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!